Bueno, entonces quiero comenzar con esto. Vamos a centrarnos un poquito en el tiempo en que el Arca del Pacto, bajo la dirección de Josué, los israelitas erigieron el tabernáculo donde estaba el Arca del Pacto, lo pusieron en silo. Esto lo puede encontrar en Josué, capítulo 18, verso 1. Solo para que se ubique, recuerde que para los israelitas, el Arca del Pacto era la presencia misma de Dios, o sea que el tabernáculo era el centro de su adoración, era el centro de su actividad espiritual. Entonces, para este tiempo, en tiempo de Josué, el tabernáculo con el Arca del Pacto está en silo. Pero en la época de los jueces, los israelitas celebraban una fiesta anual en silo en honor a Jehová, porque allí estaba el tabernáculo. Esto lo puede confirmar en jueces 21.19 y en primera de Samuel 1.3. Esto solo para hacer referencia. En la época de Elí y durante la infancia de Samuel, el Arca y el Tabernáculo seguían en silo. Pero cuando los filisteos se llevaron el Arca de silo, esto denotaba para todos como que Dios había abandonado silo. La referencia la va a encontrar en Salmos 78.60. O sea que para este tiempo dijeron Jehová ya no está en silo, porque nos llevaron el Arca del Pacto, nos llevaron la presencia de Dios y ya Jehová no está aquí. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos se quedaron allí sin tener la presencia de Dios en silo, ¿verdad? Los filisteos se habían llevado el Arca del Pacto. Y entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que Samuel, el profeta de ese tiempo, para la gente era como el vocero de Dios. Y entonces, ya que no tenían el Arca, no tenían el Tabernáculo, entonces los israelitas se empezaron a reunir alrededor de Samuel o en torno a Samuel. Primera de Samuel 7.17 dice, Después volví a Samuel a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. O sea que Samuel, el profeta, edificó un altar a Jehová. Señor, y su casa estaba en Ramá, recuerde, él era un profeta. Y la casa de un profeta era algo muy honorable. Y la gente iba y buscaba al profeta. Y llegaban a casa de Samuel y se reunían en torno a Samuel. En 1 Samuel 10, del 5 al 6, vemos por primera vez el concepto de una compañía de profetas. Dice, quiero decirle, le mencioné lo de Samuel, porque prácticamente Samuel fue el pionero en las escuelas de profetas. Ahora, 1 Samuel 10, del 5 al 6, dice, Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas, que descienden del lugar alto, y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás a Dios, y serás mudado en otro hombre. ¿A quién le dijeron esta palabra? A Saúl. Así es, a Saúl. Entonces, en base a esto, Número 1, dice que los profetas venían de un lugar alto. Los profetas normalmente subían a los lugares altos para tener sus reuniones, y para recibir dirección de Dios, y para estar en el secreto de Dios. Ellos buscaban los lugares altos para profetizar desde allí. Pienso que también ellos profetizaban sobre las ciudades, y por eso buscaban los lugares altos. Número 2, vemos que ellos no caminaban solos. Los profetas de ese tiempo no eran llaneros solitarios. Ellos caminaban en compañías. Hoy día es tan difícil encontrar una compañía de profetas, porque hay tanto celo, tanta competencia, que más bien quieren andar uno por un lado y otro por otro, y contradiciendo uno lo que el otro dice. Pero en ese tiempo, y el modelo bíblico, era que los profetas andaban en compañías para complementar la revelación de Dios. Y yo creo que ese tiempo tiene que volver, porque tiene que ser restaurado los profetas. Entonces, delante de ellos, ¿quiénes iban? Los que tocaban instrumentos musicales. A través de toda la Biblia, nosotros vemos que lo profético siempre está relacionado con la música, con el cántico, la alamanza y la adoración. Entonces, delante de ellos iban los que tocaban las flautas, salterios, tamboriles, etcétera, ¿verdad? Y si fuera en nuestra nación, los que tocan la mandolina, los que tocan, ¿qué? ¿Cómo se llama? La caramba, etcétera, ¿no? Porque la marimba, que es guatemalteca, la zampoña, qué sé yo, los instrumentos que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama un instrumento, hermano Elías? Que es una tina con un palo. Esa es la caramba, ok. Y lo otro es que ellos profetizaban que son de los instrumentos, ¿verdad? Como que la música tuviese algo para inspirar o para hacer fluir lo profético. Primera de Samuel 10, de 9 al 10, dice, Aconteció luego que al volver él, o sea, Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Se está cumpliendo lo que le acaban de decir. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué vemos acá? Saúl no era un profeta. Pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Número uno, como había sido profetizado para él. Número dos, por causa de la unción que estaba en la compañía de profetas, que activó la unción profética para que él pudiera profetizar en medio de los profetas. El hecho de que alguien profetice en determinado momento no lo hace profeta. Pero precisamente este tipo de activaciones, reuniones que tenemos son para que bajo un manto profético la gente pueda activarse y profetizar en medio de los profetas. Primera de Samuel 19, 18 al 20, dice Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá. Recuerde que ahí vivía Samuel. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Nayot es un lugar muy importante. Y fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron a la compañía de profetas que profetizaban. Y a Samuel que estaba allí y los presidía. Aquí vemos claramente que el director de la compañía de profetas era Samuel. O él era el maestro de esa escuela que ya se había convertido en una compañía de profetas. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. O sea, no solo Saúl sino ellos también. Entonces no solo por el cumplimiento de la palabra profética para Saúl sino por la unción profética de la compañía de profetas. Los mensajeros también profetizaron. Ahora, Nayot. ¿Qué era Nayot? La tradición judía representada por el Targum de Jonatán y si alguien quiere saber lo que es el Targum de Jonatán yo tengo ahí debajo de su Biblia Pastor Elías está una hojita que dice lo que es el Targum y todos los que no se las voy a leer ahorita pero es la compilación aramea de las escrituras pero el que quiera saber lo que es el Targum puede pedirle a hermana Dilcia o hermana Ninfa Dilcia no está acá hermana Ninfa que saque téngalo usted y quienes quieran fotocopias hermana por favor lo anota y se las traemos el próximo lunes verdad para que sepa lo que es pero esta compilación en arameo traduce Nayot como escuela de los profetas o sea que Nayot no necesariamente era un lugar físico si es un lugar común es una escuela pero era el nombre que se le daba a la escuela de los profetas o sea que la escuela profética ya existía en el tiempo de Samuel y la Biblia no sé quienes tienen acceso a ella pero tengo una complete Jewish Bible que en vez de Nayot en ese versículo dice the prophet's dormitory o sea el dormitorio de los profetas así lo tiene la Biblia judía y bueno este grupo de gente que estaba allí en Nayot hacía retiros espirituales de vez en cuando para meditar o sea que era gente que estaban en un entrenamiento en una escuela profética continua no como aquí que solo es cada lunes dos horas y media sino que ellos vivían allí como en un internado ese era su entrenamiento verdad y este grupo de hombres vivía cerca de Samuel y bajo su dirección practicaban la adoración y la alabanza contemplación y meditación espiritual o sea estaban bajo un entrenamiento continuo en una escuela profética que interesante verdad y dos siglos más tarde aparecieron comunidades proféticas en el reino del norte pero no duraron mucho o sea que de lo que tenemos conocimiento lo que fue más permanente era la escuela profética de Samuel en Nayot en Ramá yo creo que también eso va a volver las escuelas proféticas de esa naturaleza por cierto quiero mencionar que vamos a estar en Argentina en el mes de noviembre en un evento del 23 al 25 de noviembre nos vamos el 22 volvemos el 26 con el apóstol José Luis Álamo y también va a estar más su servidora pero esa actividad es precisamente para dar inicio a una escuela profética que ellos van a comenzar en enero pero lo menciono porque de lo que yo sé lo que ellos tienen allá es algo más o menos como Nayot los profetas viven con ellos están continuamente con ellos están en un entrenamiento continuo todos viven en la misma casa y entonces algunos de ellos que quizá ustedes conocieron a Emiliano que vino el joven ya se casó está viviendo aparte con su esposa pero otros han venido para vivir allí para estar en este entrenamiento profético bueno ahora que es un presbiterio el presbiterio contamos esta palabra una vez dice en el Nuevo Testamento tal cual así como presbiterio solo una vez la encontramos en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 14 y dice no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio algunos cuando recién yo estaba comenzando en el Señor y leían esa palabra y decía no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio me decían se enseñaban del presbiterio ¿por qué? porque en la organización denominacional tienen una posición de alguien que es el presbiterio y como que no le miraban la I1 ¿verdad? hasta que no es presbiterio no dice presbiterio hay una diferencia porque no es una sola persona ya vamos a ver que es un presbiterio entonces eso nos dice que Timoteo recibió un don a través de la imposición de las manos y la profecía pero ¿quiénes fueron los que le impusieron las manos y quiénes fueron los que le profetizaron? eso ya lo vamos a ver entonces presbiterio es una palabra que se origina del griego presbuterion significa el orden de los ancianos eso es lo que significa presbiterio entonces la palabra significa un grupo de ancianos que componen el gobierno de la iglesia local muy importante fíjese o sea que el presbiterio que le impuso las manos a Timoteo y le profetizó eran los ancianos de la iglesia local cada iglesia local tenía su grupo de ancianos su presbiterio entonces un presbiterio debe ser capaz de ministrar proféticamente de poner las manos y de impartir no está hablando de un ministerio interdominacional no está hablando del ministerio que da cobertura está hablando y el presbiterio es el instrumento de la iglesia local para impartir y liberar dones del ministerio es decir si lo vemos de una perspectiva bien amplia en una congregación local en una iglesia local debería de haber todos los ministerios funcionando que estos son los ancianos que conforman el gobierno de la iglesia local y estos deberían de ser los que impartan ministren y pongan manos a los nuevos para lanzarlos para activarlos para impartirles dones para que ellos también comiencen a funcionar en los dones del ministerio de hecho eso es lo que dice Efesios 4.11 ¿verdad? ¿cómo se establece un presbiterio? bueno en primer lugar tiene que ser hecho con sabiduría apostólica porque no se puede establecer en un presbiterio a alguien que es neófito que es inmaduro que está indefinido que es de doble ánimo sino que tiene que ser alguien con madurez tiene que ser hecho con humildad en ayuno si quiere alguien pudiera buscarme Tito 1.5 y luego vamos a ver Hechos 14.23 un presbiterio también según Lucas 6.12 y 13 debe ser hecho en oración o establecido en oración y alguien más hermano Gustavo usted me puede buscar Tito 1.5 hermano Juan Carlos si me puede buscar Hechos 14.23 hermano Noel si me busca Lucas 6.12 y 13 y hermano Elías Hechos 13.2 solo busqué balones pero para que se oiga más fuerte la voz en el video hermano no es por nada más quieren venir acá por favor hermanos perdonen para que usted aparezca ahí en el video y que también se oiga muy bien su voz vamos a ver Tito 1.5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé establecieses ancianos en cada ciudad equivale a establecieses un presbiterio ok de acuerdo Hechos 14.23 y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído amén los establecieron y con humildad y ayuno los enviaron Lucas 6.12 13 en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles gracias hermano esos doce que el Señor Jesús escogió era un presbiterio apostólico Hechos 13.2 ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado gracias hermano Lías ustedes tienen ahí las citas verdad mis amados si ok ya las leímos aquí las tenemos entonces el presbiterio que estableció el Señor Jesucristo como se llamaría un presbiterio si dice que eran se llamaron apóstoles un presbiterio apostólico porque estaba conformado por apóstoles ok el liderato de la iglesia local es la pluralidad de los ancianos o sea las diversas funciones que denota un ministerio de equipo o presbiterio quiero aclarar que pluralidad de ancianos no es presidente tesorero secretario director de damas de caballeros de jóvenes no no se refiere a eso se refiere fíjese lo que dice Hechos 11.29.30 entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de bernabé y de saulo está hablando de los ancianos que administraban la iglesia local pero inclusive bernabé y saulo eran parte de un presbiterio y Hechos 14.23 y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno los encomendaron al señor en quien habían creído la función de los ancianos o del presbiterio en ese tiempo hermanos amados no era las funciones administrativas de una iglesia sino las funciones espirituales de una iglesia Hechos 15.2.4 dice como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos aquí está hablando de los apóstoles y los ancianos juntos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos o sea que el gobierno de la iglesia estaba conformado por los apóstoles y los ancianos o el gobierno de la iglesia local porque el apóstol no necesariamente tiene que estar dentro de la iglesia local porque normalmente está yendo a sobrever las diferentes obras o diferentes iglesias locales pero juntos los ancianos y los apóstoles conformaban el gobierno de la iglesia hechos 15, 6 y 22 al 23 y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás y a Sila varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos está haciendo la distinción los apóstoles está hablando de una jerarquía los ancianos que son los ministros líderes de la iglesia local y los hermanos son los santos que están sometidos a los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía en Siria y en Cilicia salud no habla del apóstol habla de los apóstoles plural hecho 16, 4 y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos o sea no era el apóstol solo ni los apóstoles solos que decidían sino que en conjunto con los ancianos autoridades de la iglesia local tomaban las determinaciones y les entregaban dice las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen hechos 20 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia y primera de Timoteo 5 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar o sea que los ancianos que gobiernan bien merecen honra y no solo honra sino doble honra y sobre todo aquellos que predican y enseñan la palabra esto es muy importante que lo tengamos claro hermanos porque un anciano que gobierna la iglesia que Dios lo ha puesto en el gobierno de la iglesia local que predica y que enseña es alguien que debe ser honrado y respetado porque es honroso servir al Señor en la predicación y en la enseñanza de la palabra vamos a ver los tipos de presbiterios entonces en una congregación local un presbiterio normalmente estaría integrado como mencionó Pablo en primera de Corintios 12-28 y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas los terceros maestros luego los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lengua esto así que dice que fueron puestos en la iglesia una iglesia local completa debería de tener estas personas que cumplen estas funciones y esto sería un presbiterio son personas con autoridad de gobierno ahora tipos de presbiterios un presbiterio apostólico se llama así cuando la persona que lidera el presbiterio es un apóstol aunque los demás no lo sean pero todos fluyen bajo su manto ministerial o sea en un presbiterio siempre hay uno que modera uno que los demás reconocen que tiene la autoridad ya sea por años de servicio al señor uno percibe uno sabe quien es el general que tiene el rango verdad y a quien uno mismo le cede la autoridad en un presbiterio cuando nosotros realizamos eventos proféticos o congresos apostólicos y proféticos casi siempre se dan cita muchos apóstoles muchos profetas pero casi todos reconocen quien es el que tiene la autoridad y uno se somete no importa si uno es el anfitrión pero uno reconoce sobre quien recae el peso de autoridad y uno se somete y reconoce a esa persona como el moderador del presbiterio y entonces se somete a la instrucción o a lo que esa persona diga normalmente por la humildad y la madurez del que modera siempre toma en consideración lo que los demás piensan verdad o lo que los demás reciben del señor pero si el que modera es un apóstol entonces ese es un presbiterio apostólico aunque los que estén bajo ese presbiterio no todos sean apóstoles pero van a fluir bajo ese manto apostólico en el momento que esté operando ese presbiterio un presbiterio profético pues es cuando la persona que lidera el presbiterio es un profeta de manera que los demás fluirán en esa unción o en ese manto y también existe lo que es mixto un presbiterio apostólico profético debido a que la persona líder fluye en ambas unciones y también pueden haber personas con niveles de autoridad muy fuerte uno en lo apostólico uno en lo profético y entonces se considera un presbiterio mixto apostólico profético ahora cuál es la intención o la función de un presbiterio impartir dones activar bendecir ministrar en algunas ocasiones me ha tocado estar en lugares donde las personas que están organizando un evento dicen vamos a tener un presbiterio pero realmente no saben lo que significa un presbiterio y lo están viendo como la oportunidad para que uno le imponga manos a todos los miembros de su congregación para que reciban liberación sanidad interior palabra profética esa no es la función de un presbiterio sino que es impartir dones activar establecer a través de una palabra profética o enviar no es para sanidad no es para liberación esa no es la función de un presbiterio profético porque de hecho un presbiterio se realiza en público imagínese usted está administrando liberaciones en público entonces no es esa la función hablamos de la palabra impartición y es una palabra que queremos que quede muy clara bueno la impartición es la principal función de un presbiterio impartir quiere decir sencillamente compartir comunicar un don o dar una parte de normalmente uno imparte lo que uno es o lo que uno tiene uno no puede impartir lo que no tiene pero alguien que fluye en los dones proféticos pues va a impartir dones proféticos o va a activar los dones proféticos romanos 1 11 y 12 dice el apóstol Pablo porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual o si usted quiere puede decir para impartirles algún don espiritual es lo mismo a fin de que seáis confirmados o sea confirmados en lo que ya el Espíritu Santo les ha dicho que son o que tienen o en lo que sienten que fluyen y entonces el apóstolo el profeta vienen para confirmar a través de la impartición de ese don esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí cuando uno va imparte un don o da una confirmación uno también es beneficiado y es bendecido porque la persona le dice ay esa es confirmación si el Señor ya me había estado hablando entonces son confortados mutuamente porque uno ve que Dios está hablándole pues y que es bueno saber que Dios está confirmando algo entonces la impartición es muy importante ahora vamos a ver las diferentes formas de impartición la primera es a través de las palabras yo siempre he dicho que la voz es la expresión del espíritu las palabras son muy importantes entonces vamos a ver ejemplos de una impartición por las palabras Juan 6 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida dijo Jesús quiere decir que los apóstoles que anduvieron con Jesús fueron más que impartidos durante tres años y medio él les estuvo hablando palabras que eran espíritu y que eran vida entonces esa impartición estaba hicieron un depósito en el corazón de los apóstoles de pronto mientras Jesús estaba sobre la tierra ellos ni ni sabían cómo usarlo pero cuando Jesús se fue el espíritu santo vino se activó lo que estaba dentro de ellos y usted puede ver un Pedro que estaba negando a Jesús después que viene el espíritu santo es activado y comienza a hablar con una sabiduría pero por la impartición que ya había recibido de las palabras del señor Jesús entonces cobraron vida y primera de tesalonicense 2.13 dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste y la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes el apóstol Pablo les está hablando a los tesalonicenses de una palabra que les fue impartida entonces la primera manera como se imparte es a través de las palabras ¿verdad? por eso es muy importante que palabras le damos a nuestra gente los pastores aunque no sean profetas deben tener mucho cuidado que imparten a su congregación estuve en un lugar ministrando y el pastor comenzó a decirme algunas cosas de la congregación de sus ovejas y es que estos son unos no sé qué unos no sé cuántos y me dijo tantas cosas y yo dije Dios mío que él no les imparta esto a su gente porque entonces lo que reciben ellos eso creen que son entonces es importante lo que les impartimos palabras de vida palabras que los activen que los levanten que los edifiquen así es entonces Hechos 10 44 nos habla de la predicación la predicación es es una manera de impartición no solamente por palabras sino mientras se está predicando la palabra entonces usted se acuerda lo que ocurrió cuando el apóstol Pedro que había estado meditando en la azotea de la la casa de Simón el curtidor y le llegaron a decir que Cornelio lo estaba esperando y tenía la gente reunida para que fuera a predicarles dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso dice el discurso en este tiempo dirían la predicación el sermón la enseñanza la palabra el evangelio etcétera entonces él estaba predicando la palabra y el Espíritu Santo vino sobre ellos hubo una impartición especial a través de la predicación que Pedro estaba haciendo Deuteronomio 32 1 y 2 nos habla de la enseñanza como una forma de impartición escuchad cielo si hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca goteará como la lluvia mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba yo sé que en el Nuevo Testamento podemos encontrar muchos ejemplos de impartición por la enseñanza pero es muy interesante lo que aquí dice porque está hablando de la naturaleza pero está hablando como el Señor mismo dice goteará como la lluvia en mi enseñanza entonces es como que desde arriba cae y así como la tierra absorbe la lluvia así es la enseñanza que viene directamente del Señor que es una impartición directa ¿cuántos han sido enseñados directamente por el Señor muchas veces? aún en sueños mientras están meditando fíjese que hay una yo digo que es una gracia del Señor que algo bien extraño que a mí me ocurre o más bien le ocurre a la gente conmigo no es a mí sino a la gente es que muchísima gente mientras está dormida tienen sueños conmigo donde yo llego y les enseño y casi siempre esas enseñanzas son revelaciones de cosas que yo no las he enseñado pero ellos reciben la impartición de esa palabra de esa enseñanza en sueños y en una ocasión le pasó a una mujer que ni siquiera me conocía y ella la impartición que recibió en esa ocasión fue de sanidad ella estaba tenía un tumor en la matriz y ella había escuchado hablar de mí no me conocía vivía en la montaña y dice que esa noche ella se durmió soñó y me vio a mí sin conocerme que entré le puse la mano y ella recibió aquello y estaba sana pero ella me conoció a mí a los meses y cuando me vio esa mujer gritaba yo no sabía que le pasaba es que usted es la del sueño usted fue la que fue y me puso las manos y yo fui sanada una impartición a la distancia en el espíritu yo no sé cómo Dios lo hace pero eso ocurre mucho pero lo más bonito es cuando cuando los regaño en sueños eso es bien bonito una muchacha el otro día una hermanita andaba con su novio bien mundano y la mamá le decía mi hija no te conviene mira a ese muchacho pero ella estaba empecinada bien enamorada del muchacho el pastor la regañaba todo el mundo y nada nunca hacía caso pero una noche y yo ni muy cercana era a ella pero esa noche soñó que yo llegué y me paré frente a ella y le dije la llamé por nombre la miré a la cara y le dije ese varón no te conviene no es el que Dios tiene para ti debes dejarlo solo se despertó y temblando fue corriendo a cortar con el muchacho entonces Dios hace cosas bien extrañas y la libró el señor es raro pero es una forma de impartición que la vamos a agregar aquí en el estudio que no sé cómo se llama pero sí es muy efectiva la conversación es una manera de impartición por eso no debemos menospreciar los momentos en que uno está conversando a veces uno está platicando con la gente comiendo tomando café lo que sea y está viendo una impartición y uno siente que la persona está recibiendo y de pronto llega alguien y a qué hora vamos a orar y entonces uno quiere como tirarle un balde de abuelada en la cabeza y decirle no sea necio verdad que no está viendo que aquí hay una impartición del espíritu pero religiosamente la gente cree que solo se puede recibir cuando hay un culto hay impartición cuando usted está platicando también Lucas 24 32 dice se decía el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras iban platicando por el camino el señor Jesús y los de Emaús los del camino a Emaús y ellos sentían que el corazón les ardía ¿por qué? porque estaban siendo impartidos de la palabra la manera como él hablaba la palabra pero era platicando que iban primera de Samuel 10 5 y 6 la profecía es una manera de impartición después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guardición de los filisteos ya la leímos ¿verdad? y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos alterio, pandero, flauta arpa y ellos profetizando entonces el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre o sea aquí hay una impartición a través del profetizar o a través de la profecía cuando uno profetiza está impartiendo vida a través de la palabra que está siendo profetizada la asociación el asociarse con alguien es una manera de impartición primera de Samuel 19-20 entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía vino el espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron por asociación al estar asociado dime con quien andas te diré quien eres cuando usted está asociado con profetas va a terminar profetizando pero si usted se asocia con murmuradores y rebeldes así va a terminar entonces asociase con la gente que profetiza palabra de Dios que eso le va a bendecir va a ser impartido por contacto físico o por objetos tangibles hay una forma de impartición dice primera de Samuel 16-13 y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos está hablando de David desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá entonces vemos que aquí hubo un ungimiento con aceite pero hubo una impartición sobre David la unción de Dios vino sobre él ahora fue una orden de Dios que Samuel ungiera a David con todo el cuerno del aceite y en ese tiempo yo entiendo que ahora estamos en el nuevo pacto nuevo testamento la unción es lo que importa pero aún en ese tiempo del antiguo pacto había una diferencia porque a David se le ungió con todo el cuerno mientras que a Saúl solo con la redoma del aceite que era algo chiquito entonces había una diferencia en cuanto al tipo de impartición o a la calidad de la impartición o al tipo de llamamiento o de ungimiento había una diferencia por imposición de manos hay impartición deuteronomio 34 9 y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él quiere decir conmigo y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él entonces aquí vemos clarito porque fue lleno de sabiduría porque Moisés puso su mano sobre él la sabiduría que estaba en Moisés fue impartida transmitida a Josué y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés cuán importante es la impartición de un padre espiritual sobre un hijo porque Moisés era padre espiritual de Josué y le impartió de lo que él era no debemos menospreciar la impartición habíamos hablado ya de contacto cuando hablamos del aceite hay otro ejemplo lo de los paños de oración hechos 19-12 y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían esta es una impartición de una unción de sanidad y de liberación ¿verdad? ahora como todo como todas las cosas tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo en el caso de Moisés y Josué Dios le habló a Moisés y le dijo que le impartiera que le impusiera las manos que le delegara no fue que se le ocurrió a Moisés hacerlo sino que fue una instrucción de Dios y en el caso de Pablo con los paños estoy segura que fue también guiado y dirigido por el Espíritu Santo ¿verdad? no es que todo el que esté predicando y esté sudando agarre los paños y los empiece a repartir creo que es por la dirección del Espíritu ¿verdad? la impartición sí porque se puede tomar como como un ritual como como algo religioso como una doctrina y y aún esto es por revelación Juan 20-22 20-22 soplando y habiendo dicho esto el Señor Jesús ¿verdad? sopló y le dijo recibí del Espíritu Santo también no es que todos los que van a soplar van a impartir del Espíritu Santo yo sé que a Benny Hill le funciona así y lo hace sopla y dice touch him y el Espíritu Santo los toca pero otros dicen y por más que dicen no pasa nada entonces tiene que ser por la dirección y la guianza del Espíritu Santo algunos pueden estar soplando y lo único que pasa son los virus de la gripe pero no o sea la impartición tiene que ser del Espíritu ¿verdad? algo que el Espíritu y el Espíritu Santo puede dirigir a hacer algo que nunca se ha hecho antes no es que siempre va a ser de la misma manera también porque Dios usa a la gente de diferentes formas en diferentes tiempos y momentos ¿verdad? conocemos al hermano Canet por ejemplo a veces se para sobre la gente y la gente se sana pero si yo me paro a lo mejor solo le quiebro las costillas pero o sea si Dios no me ha dirigido ¿verdad? el otro día fíjese que un testimonio estaban en una reunión en casa de un hermano de Margarita allá en Los Ángeles en Anaheim y entonces llegó invitado un vecino de Margarita el hombre iba al día siguiente lo iban a operar y él desesperadamente llegó tenía un cáncer de colon le iban a hacer una colostomía tenía todos sus exámenes ya comprobados tenía su cita y el hombre estaba desesperado literalmente llegó con su esposa él trabaja en una imprenta este hombre lo conocía ahora y entonces está sentado ahí y el hermano Canet se acerca agarra la biblia le mete un bibliazo al hombre en el lugar donde lo iban a operar el hombre el hombre cayó pálido verdad pero que crea al día siguiente cuando va al hospital estaba totalmente sano entonces habría que agregar aquí impartición por bibliazos porque esa forma no la hemos visto todavía pero él está sano vino al señor él su esposa sus hijos están congregando están contentos reconocen que el señor es el que el que los los sanó pero Dios usa a cada quien como él quiera de una manera particular verdad